Los antisociales continúan causando temor en las calles, en una época donde la premisa debería confluir en un ambiente de paz. Sin embargo, este fin de semana y en menos de 72 horas, se registraron alrededor de 10 sicariatos en distintos puntos, pero principalmente en el sur de Guayaquil. Un hombre que entraba con su pareja a un hotel del suburbio fue asesinado. Cuando este se bajó de un taxi para ingresar al establecimiento, fue sorprendido por un hombre que le propinó varios disparos. La mujer desesperada intenta pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Otro caso similar se registró en el sur de la urbe porteña, donde asesinaron a un miembro de la comunidad LGBT. La transexual tenía antecedentes penales por robo. La víctima llegaba a su casa cuando un carro se le acerca para dispararle. El hecho quedó expuesto en cámaras de seguridad, que están permitiendo recabar información sobre el auto que se usó para cometer el crimen. Un joven de 23 años fue asesinado en el sector de la floresta, al sur de Guayaquil. Testigos comentaban que dos ciudadanos en una moto perseguían al joven y en cierto punto lo alcanzaron y empezaron las detonaciones, lo cual acabó con su vida. Y estos mismos escenarios de sangre se replicaron en otros espacios de la urbe porteña. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.